¿Madre? ¿Puedo pasar? Adelante, hija. ¿Pasó algo malo? No. Madre, yo pasé a verte porque quería saber cómo estabas. Estoy bien, linda. Gracias. ¿Por qué no conversas con tu hijo? No me hables de Mehmet, Wumos. No lo hagas. Todavía estoy furiosa con él. Pero, madre, es absurdo que sigan con esto. Tienen que hablar. Mientras no aprenda a comportarse como un hombre, no le hablaré. No. Buenas noches, madre. No sé. No sé. ¡Gracias!